Sabor Sabor Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme